Voy a recomendar básicamente tres novelas para el día del libro. La última novela es Fernando Aramburu, publicada en Tusqués, que es La letra de Entornada, donde hace un ejercicio de reflexión sobre el papel del escritor, el papel del intelectual en España, en los últimos 20-25 años, teniendo en cuenta que él es vasco, aunque vive en Alemania, y la toma de postura política en los últimos años. Otro es el último libro de Humberto Eco, Número Cero, donde utiliza el periodismo y hace en todos los noveles una reflexión sobre el papel del nuevo periodismo, de los periodistas en la sociedad actual. Y el tercero es de Julio Llamazare, Distintas formas de mirar el agua, que es una especie de caleidoscopio donde distintas personas de nuevas familias ven o analizan el mismo hecho que ha ocurrido, que es la muerte del padre, con una gran sensibilidad y un gran estilo de forma. Esto en cuanto a novelas, voy a recomendar ahora tres libros de distintos géneros. Uno primero, un ensayo que se podía enfocar a veces en ensayo histórico, en ensayo científico, que salió a estas navidades, que se llama El de animales a dioses. Está escrito por un profesor israelí de la Universidad de Tel Aviv, y en el cual hace un análisis de lobo sapiens desde los comienzos hasta actuales. ¿Por qué somos como somos? Sería el sustítulo que yo pondría al libro. Y es de uno de los ensayos más interesantes, donde se aúna no solo una reflexión del papel del ser humano, sino también un recordatorio desde los orígenes. El segundo es la poesía que acaba de ser, la poesía completa, de Luis García Montero. Luis García Montero, todos sabemos que ahora mediáticamente, políticamente, está afín a un partido que siempre ha estado, pero es candidato. Pero da la casualidad que ahora mismo se ha publicado la poesía completa, que llevaba tiempo en cartera. Y el tercero es un libro, para todos los que quieran un poco conocer la historia antigua, muy antigua de toda esta zona del sur de la península ibérica, es un libro que se ha publicado por la Fundación Atapuerca, donde se hace una recapitulación de todas las investigaciones y una reinterpretación de todas las investigaciones y todas las excavaciones que ha habido en la antigüedad, desde Atapuerca hasta Gibraltar, con interpretación y con ilustraciones del mismo. Hay escritores que tardan mucho en escribir y este es uno de ellos, Rafael Sánchez Velocio. Aquí ha hecho una recopilación de especios que son pensamientos que le han ocurrido desde hace tiempo y que incluso algunos estaban publicados, pero lo ha rehecho, lo ha reelaborado y algunos nuevos. Es un pensador muy importante para los intelectuales, tanto del final del siglo XX como del comienzo del XXI, porque la parte novelística lleva tiempo sin publicar, pero es un libro muy, muy interesante, que reflexiona y muy sesudo en el sentido de que hay que tomarlo con calma y lo hiriendo poco a poco y necesariamente muchas veces necesitamos un gran diccionario al lado para él.